Buenas tardes, buenas tardes paisanos. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de José María Morelos Sombrerete Zacatecas. Aquí se estarán llevando a cabo las graduaciones de lo que es la primaria, la secundaria y el kinder. También se estarán festejando dos quinceañeras. Mariela Yamilet y Nubia Paola. Por este lado podemos ver que ya está el escenario listo. Aquí es la casa de las quinceañeras. Bueno, la casa de las abuelitas de las quinceañeras. Estamos llevando una panorámica de la comunidad de José María Morelos Sombrerete Zacatecas. Allá lo alto también se alcanza a ver la comunidad de Alfredo B. Humphill. Sombrerete Zacatecas que también están invitados a celebrar las graduaciones. y a festejar o acompañar a las quinceañeras hoy en su día. Allá al fondo se alcanza a ver el ranchito. Conocido aquí como el ranchito. Allá de los Mena. Si vamos a estas imágenes donde se tornó un cielo. Un cielo que parece que va a llover. Más bien no parece que va a llover más al rato. Vean paisanos. Aquí tiene MRN. Tiene una panorámica de su rancho. Todo lo que ha crecido. Seguimos paisanos en la transmisión. Aquí vamos entrando a la comunidad de José María Morelos. Estamos a punto de ingresar al boulevard. Que tiene poco que ser. Ese pavimento. Estamos entrando aquí al boulevard. De José María Morelos. Se encuentra muy solo. Nomás pasa una que otra camioneta. Yo que pienso que se dirigen a las quinceañeras. A la comida de las quinceañeras. Por aquí. Tenemos la familia Rodarte. La familia Martínez. La familia. Sánchez. Que bonito quedó aquí en el boulevard. José María Morelos. Al igual que. El puente. El puente que. Hace tiempo que estaba caído. Lo volvieron a construir. Era de un solo. De un solo. De un solo sentido. Con la ampliación. Pues usted puede ver. Quedó muchísimo mejor. Por favor. Seguimos en nuestro recorrido paisanos. Aquí se alcanza a ver. La casa de la quinceañera. De Nubia Paola. Méndez Arroyo. Aquí. En esta casa rosa. En esta casa rosa. Solo que la quinceañera. Se está festejando. En casa de su abuelita. Lucila. Podemos ver el cielo. Que. Se aproxima una fuerte lluvia. Un poco más tarde. Ahí. Ahí paisanos. Podemos ver. La comunidad. De Alfredo. Veo un film. Que se asoma. Se alcanza a ver. Aquí. También tenemos. La familia. Martínez. Familia. Martínez. Si. Adiós. Aquí tenemos. También. La familia. Chávez. Que es casi. Casi pura familia. Martínez. Continuamos nosotros. En nuestro recorrido. También. Allá a lo lejos. Podemos observar. La comunidad. De San Miguel. De la Herradura. Ahí también. Podemos observar. Que se alcanza a ver. Ahí inicia. El ranchito. Famoso aquí. Conocido. Mejor como el ranchito. Ahí vive. Pura familia. Mena. Aquí tenemos. Los jueguitos. Paisanos. Los jueguitos. De aquí. De la comunidad. De José María Morelos. Ahí donde se viene. Y se disfrutan. Unas carnitas asadas. En las sombras. Los niños. Vienen. Y disfrutan. Paseándose. En los jueguitos. Vienen. Con sus mamás. Que los cuiden. Se divierten. Con sus amiguitos. Pues aquí tienen. Paisanos. Las imágenes. De aquí. Del. Parque. O jardín. Como lo quieran llamar. Aquí. De la comunidad. De José María Morelos. Una calle más. Paisanos. Aquí. Tenemos. Familiares. De la. Familia Mena. Familia Sánchez. Familia Arroyo. Tenemos. Tenemos. Diferentes. Familias. Aquí. Viviendo. En. Lo que es. El ranchito. Aquí. Es muy famoso. Este lugar. Conocido. Como. El ranchito. Chulada. De cielo. Que tenemos. El día. De hoy. Aquí. Tendrán. Fiesta. Muchas. Camionetas. A lo mejor. Tienen. Guateque. Aquí. Son. Familia Mena. Todo. Aquí. Es. Familia Mena. Pero. Que invitaron. Al. Guateque. Se ve. Que. Tienen. Guateque. Aquí. Miramos. Gente. Son. Familia Mena. Todos. Ellos. Vemos. Que andan. Trabajando. Aquí. Está. Muy. Poblado. De gente. Se miran. Muchas. Camionetas. Y. Pura. Familia Mena. Aquí. Podemos ver. La. Los. 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 La gente. Que anda. Ahí. Trabajando. en el taller, la alcanzamos a ver también aquí podemos ver las vacas están descansando, están asoleadas no las sacan a pasear las tienen castigadas no se van a ningún lado bueno pues nosotros seguimos paisanos estamos llevando estas imágenes de este bello cielo que tenemos el día de hoy ya nos traen material ya nos traen material, le vamos a construir hasta las gallinas corren por aquí tenemos unas borreguitas unas borreguitas en su corral están tapándose el fuerte calor que está haciendo a lo mejor es el bochorno porque nos va a llegar la agüita más al rato ahí se alcanza a ver el campo de béisbol el lienzo charro el lienzo charro que no se utiliza pero aquí lo tenemos aquí lo tenemos presente se alcanza a ver mucha gente muchas camionetas en diferentes partes nada más son fiestas privadas a lo mejor tienen sus reuniones familiares no nos invitaron pero pues aquí andamos en el mitote allá hay mucha familia martínez mucha familia martínez en aquella esquina en las diferentes casas que hemos pasado que hay reuniones familiares posiblemente tengan una graduación una graduación que cerca de las 6 de la tarde de las 5 de la tarde desconocemos la hora exacta de donde vaya a ser las graduaciones aquí también podemos observar que hay muchas camionetas puede verse a como les comento a una graduación que tienen ya sea de la primaria de la secundaria del kinder pues tenemos muchos festejos el día de hoy aquí en la comunidad de José María Morelos los paisanos y les estamos llevando pues completamente en vivo estas imágenes cheque nuestro cielo ya un poco más despejado un paisaje muy bonito en esta tarde otra calle más paisanos aquí vive la familia Mesa la familia Martínez tenemos diferentes familias aquí en en estas cuadras en estas manzanas pues se mira muy solo se mira muy solo aquí posiblemente no tienen graduaciones no tienen no se ve nadie aquí en saludar no se ve nada está muy pero pues nosotros continuamos aquí tenemos también aquí en ambas casas son familia Martínez familias Mesa diferentes familias aquí tenemos lo que antes era el campo de fútbol nos hacen llegar que pues tiene años que no se utiliza este campo este campo ya tiene años que no se utiliza no se avientan ni siquiera una cascarita por las tardes allá a lo lejos se alcanza a ver las bodegas las bodegas de aquí de la comunidad de José María Morelos donde ya está llegando gente ya está llegando gente para darse cita a lo que serán las graduaciones del preescolar la primaria y la secundaria si no nos equivocamos allá a lo lejos se alcanza a ver lo que ya está llegando así mismo se alcanza a ver el escenario del grupo cometas y paraíso tropical que se estarán presentando el día de hoy en punto de las 6 de la tarde inicia grupo cometa a las 8 de la tarde inicia paraíso tropical esto es para ustedes paisanos buenas tardes gracias